estamos en vivo para el radio puerto andré qué conclusiones sacar después de este partido tan vimos que sporting quebró la media cancha y podemos ver por ahí que eso les estuvo costando a ustedes bueno primero que todo en las noches sí este tal vez no nos ganan en el medio no juega más directo pero todos los partidos de los mismos todos partidos tática fija todos los partidos un desastre una de nosotros y terminan en gol perdemos los partidos por errores nuestros no por virtud del rival y bueno eso es un momento muy muy complicado porque ya son nueve jornadas ocho jornadas que somos nosotros mismos los que prácticamente nos metemos los goles porque les cuesta tanto la visita hacer las visitas les está costando demasiado porque les está costando a puntarenas devolver una visita y poder sacar un gano creo que no estamos siendo contundentes arriba y estamos penalizando atrás nos penalizan muchos somos muy inocentes atrás y cuando vas de visita por lo menos hay que hay que empezar por el primer paso el primer paso es puntuar teníamos el empate ahí estábamos ahí teníamos para ganar teníamos el empate y al final se nos van las dos cosas que cambió puntarenas del sábado el partido contra santos a hoy creo que la la eficacia no allá fuimos contundentes allá fuimos contundentes con las oportunidades que tuvimos hoy no y bueno creo que cometimos un error de atrás y pagamos caro que que viene ahora para puntarenas verdad porque hoy era una clarísima oportunidad de alejarse siete puntos de grecia irse despegando poco a poco ir metiendo en problemas a pérez de león y a santos también bueno lastimosamente ya por el partido no podemos hacer nada tenemos que descansar tenemos que prepararnos contra contra san carlos e ir a intentar como te dije hay que ir paso a paso tenemos que empezar puntuando si es de a uno pues de a uno pero tenemos que cortar esa mala racha de visita y empezar a sacar puntos afuera muchas gracias saludos un gusto que nos acompañe